Ya agarré el celo pa' escribirte Te mando un emoji que me gusta Me entraron las ganas de decirte Lo mucho que me gusta es pesando aquel Yo no quiero parar y no quiero parar Quiero llegar donde debemos Eres mi polo a tierra porque vivo en la luna Como tú no hay ninguna, te quiero sin censura Eres mi polo a tierra porque vivo en la luna Me encanta tu locura, te quiero sin censura Con un beso mátame, como ser quien te enreda me Quiero tenerte, eh, desde tu boca hasta tus pies Con un beso mátame, como ser quien te enreda me Quiero tenerte, eh, desde tu boca hasta tus pies Primera vez aplicarla, pasé un instante Vamos pa' cine que yo quiero abrazarte No me doy cuenta más si es lunes o martes Solo mi tiempo tengo pa' besarte Tú y yo, maná, quiero llevarte a la cima, el tiempo Tú y yo, maná, quiero que te quedes encima, encima Tú y yo, maná, voy a llevarte a la cima, maná El tiempo, tú y yo, maná, voy a llevarte a la cima Eres mi polo a tierra porque vivo en la luna Como tú no hay ninguna, te quiero sin censura Eres mi polo a tierra porque vivo en la luna Me encanta tu locura, te quiero sin censura Con un beso mátame, como ser quien te enreda me Quiero tenerte, eh, desde tu boca hasta tus pies Con un beso mátame, como ser quien te enreda me Quiero tenerte, eh, desde tu boca hasta tus pies Tú y yo, maná, quiero llevarte a la cima, maná El tiempo, tú y yo, maná, quiero que te quedes encima, encima Tú y yo, maná, quiero que te quedes encima, maná El tiempo, tú y yo, maná, quiero que te quedes encima Eres mi polo a tierra porque vivo en la luna Como tú no hay ninguna, te quiero sin censura Tú eres mi polo a tierra porque vivo en la luna Me encanta tu locura, te quiero sin censura Con un beso mátame, como serpente enreda me Quiero tenerte, eh, desde tu boca hasta tus pies Skinny Hoppy